Último momento Último momento Vamos de inmediato con Iván Moncada porque sigue la violencia en el país Han asesinado a una persona a esta hora de la noche, ya lo han identificado Iván, buenas noches Último momento Gracias a qué efecto compañeros, me encuentro desde el sector de Barrio Las Lomas De esta ciudad de Catacama, sector número 2 Donde en horas más tempranas de la tarde se registró un hecho violento Aparentemente personas fuertemente armadas en una motocicleta Llegaron y sin mediar palabras, le quitaron la vida de varios impactos de bala A una persona de sexo masculino cuando él se prestaba a bajarse O sí, a ingresar a una casa de habitación Estamos hablando de una persona de sexo masculino, como les manifestaba De nombre Héctor Francisco Antunes Preliminarmente se habla de ese nombre y que tenía aproximadamente 31 años de edad Él se dedicaba a procesar lácteos acá en el departamento de Olancho Esa es la información, por ahora se desconoce A mi espalda se desconoce los móviles del hecho A mi espalda se lleva a cabo el trabajo correspondiente por las autoridades Tanto la Dirección Policial de Investigación, también el Ministerio Público Quien ha llegado a llevar a cabo el levantamiento cadáverico correspondiente Acá en este sector Familiares y amistades pues consternados por lo registrado Acá en Las Lomas, número 2 de esta ciudad de Catacamas Un nuevo hecho violento acá en el departamento de Olancho Que ha venido en lutar el municipio de Catacamas Que después de un poco más de 20 días Que no se registraban hechos violentos acá en la ciudad de Catacamas Solamente en zonas rurales Y también en otros municipios de este departamento